Arthur Curry es el nuevo rey de Atlantis. Tras haber derrotado a su hermano, Orm Curry está listo para acometer sus responsabilidades como monarca del reino submarino. Sin embargo, la tarea no será sencilla. El Dr. Stephen Sheen consiguió rescatar a Black Manta antes de que éste pereciera, por lo que todo parece indicar que el villano volverá a tratar de aniquilar a un Arthur que dejó morir a su padre, la cinta, que aún no cuenta con director, estaría protagonizada por Jason Momoa, Doom, Frontier, Amber Heard, Gersmer, London Fields y Yaya Abdul Matin 2, Nosotros, Boundaries. ¡Gracias!